Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. La Casa Blanca critica a Comer y acusa al Partido Republicano de realizar una investigación, sin evidencia, sobre la familia Biden. Como lo oyen amigos, la Casa Blanca acusa al presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer, de liderar una investigación sin evidencia y con motivaciones políticas sobre la familia Biden justo cuando Comer está listo para proporcionar una actualización sobre su investigación. Comer, estaba planeando una conferencia de prensa para el miércoles a las 9 am para describir los últimos detalles de la investigación de su comité sobre los tratos comerciales en el extranjero de la familia Biden. En un memorando proporcionado a Fox News Digital por la Casa Blanca, el portavoz Ian Samms escribió que la insinuación absurda de Comer ignora la realidad. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, está transmitiendo en voz alta y con orgullo una conferencia de prensa hoy para continuar con su largo patrón de hacer afirmaciones absurdas de que el presidente Biden ha tomado decisiones de gobierno no en interés de Estados Unidos, sino del partido comunista chino, usando afirmaciones sin fundamento, ataques personales e insinuaciones para tratar de sumar puntos políticos, escribió Samms en el memorando de la Casa Blanca. Comer ha dicho que su comité tiene información que sugiere que 10 o 12 miembros de la familia Biden estaban involucrados en los esfuerzos para lavar u ocultar los ingresos de la China comunista y otros países del mundo. Comer también dijo que Biden estaba brindando algo a cambio. Compañeros, Samms argumentó que el momento de la conferencia de prensa de comer es una señal de que los republicanos están llevando a cabo una investigación inconexa sobre los tratos comerciales del hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Curiosamente, él ha estado prometiendo, y luego fallando en cumplir, esta conferencia de prensa durante semanas, planteando preguntas sobre su enfoque de señalar primero y resolverlo después de lo que es claramente una investigación, sin evidencia y motivada políticamente. Samms escribió. Samms dijo que se debe culpar a los republicanos de la Cámara por impulsar a China debido a su oposición a la legislación aprobada el año pasado para dirigir el gasto federal al desarrollo de plantas de semiconductores en los Estados Unidos. Samms dijo que los legisladores republicanos de la Cámara han tomado posiciones que benefician a la República Popular China y sus líderes, y trabajaron para erosionar la capacidad de Estados Unidos para competir con China. Samms también afirmó que los republicanos de la Cámara se opusieron a otros elementos de la agenda de Biden y apoyaron las políticas fiscales que benefician a China. Eso incluye la lucha por el techo de la deuda, en la que Samms acusó a los republicanos de socavar los esfuerzos de Biden para mantener la competitividad de la economía estadounidense frente a China. En lugar de lanzar insinuaciones libres de evidencia y realizar ataques absurdos contra el presidente y su familia para tratar de ganar puntos políticos, El presidente Komer y los republicanos supervisores de la Cámara deberían responder la pregunta, ¿Por qué se ha puesto repetidamente del lado de los intereses de la República Popular China sobre los trabajadores estadounidenses y la economía estadounidense, en lugar de unirse al presidente Biden para implementar una agenda sólida para crear más empleos estadounidenses y hacernos más competitivos con China? Samms escribió, El memorando de la Casa Blanca se publicó solo unas horas antes de que Komer y los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara publicaran su propio memorando que detalla las transacciones comerciales de la familia Biden en el extranjero. Komer ha dicho que el memorando republicano nombrará los países donde la familia Biden ha estado haciendo negocios y los miembros de la familia involucrados en lo que él llama un esquema de tráfico de influencias. Amigos se nos informa que la semana pasada, Komer y el senador Chuck Grassley, republicano por agua, dijeron que un denunciante alega que el FBI y el Departamento de Justicia están en posesión de un documento que describe un esquema criminal que involucra al entonces vicepresidente Joe Biden y un ciudadano, extranjero relacionado con el intercambio de dinero por decisiones políticas. La Casa Blanca ha sostenido que el presidente nunca habló con su hijo sobre sus negocios y ha seguido diciendo que el presidente nunca estuvo involucrado en ellos. El Comité de Komer ha estado investigando los tratos comerciales en el extranjero de Hunter Baden, como ha estado involucrada la familia Biden y si el presidente Biden ha estado involucrado en esos tratos comerciales en el extranjero. Komer advirtió que las empresas comerciales con personas en China, Ucrania y MASH representan un riesgo para la seguridad nacional. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.